Estoy grabando. No, yo estoy en el trache. Dale para allá. Te creo que da... Eso no importa. Al contrario, tiene como un control. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que hay una mecánica que hay que cogera. Ahí, yo tengo ya un tiempo practicando eso. El concepto que uno está haciendo es básicamente...